El Madrid de los rascacielos, el ave y las vanguardias no quiere separarse de la naturaleza. En algunos colegios los chavales se acercan a este mundo verde a través de un huerto. Pues lo que conseguimos es que aprendan a amar la naturaleza, que sepa que hay un... ...no sé, que las plantas salen de la tierra, que hay un ciclo que lo determinan las estaciones del año... ...y que nos tenemos que supeditar a eso y que es importante que conozcan de dónde vienen los alimentos y esto. En este colegio de Aluche el huerto funciona desde hace siete años. Arrancó, como toda iniciativa, con mucho esfuerzo y sobre todo cariño. Desde hace tres años el Ayuntamiento de Madrid les proporciona material, semillas, abonos... ...y les asesora en siembras y rotaciones. Trece chavales, uno por clase, integran cada semana y de forma rotativa la patrulla verde. Se encargan de regar las plantas de interior, vigilar que no se tire nada y sobre todo del huerto... ...de hacer el semillero en otoño, de dar una vuelta a la tierra en invierno y de plantar en primavera. Haciendo primero unos agujeros, después cogemos los cepellones, los metemos en agua... ...para que no haga falta regar, en dos o tres días. Con las manos, así, muy bien, perfecto. Los niños nos aseguran que les encanta el huerto y sus caras no dejan lugar a duda. Después del recreo, hacia las doce menos cuarto arrancan las hojas secas, riegan los tomates, ajos y pimientos... ...y recogen alguna que otra lechua o acelga. Y juegan, y se divierten, y aprenden. Quitar las hierbas y plantar, es lo que me gusta de todo. Llegar es muy fácil y hay que jugar encima del surco.